Estos hebreos, cuando llegaron aquí solo eran unos pocos, y ahora se han multiplicado como las moscas, ya son más que nosotros. Antes se ocupaban de la recolección y de los animales, pero ahora se han hecho mercaderes y atraviesan el desierto para hacer tratos con nuestros enemigos. A fuerza de negociar con estos, pueden introducirlos en Egipto. Llevadlos a trabajar en la construcción de un gran granero imperial. Encerradlos en campos de trabajo para evitar que tengan hijos. Debemos reducir el número de estos esclavos. Sabemos que todas las mujeres hebreas quieren tener muchos hijos. Se harán más numerosos que las estrellas del cielo. Ahogadlos a todos. ¿Eh? Todo niño varón que nazca de seno hebreo será arrojado al río y ahogado. Así dispongo. Que sea escrito y que sea ejecutado. Que sea escrito y que sea ejecutado. ¡Ahogado yaamente! ¡Ah! No, no puede ser Cualquiera puede oír su llanto Por caridad, haz que no llore Cálmate, cálmate Tu padre está aquí, hijito, no llores Está bien, pequeño, está bien Ha estado en la cesta todo el día ¿Cuánto podremos conservarlo? Hoy hace tres meses que nació nuestro hijo, esposo mío Cuando comience a caminar, no podremos esconderlo Pero no importa, lo protegeremos a cualquier precio Nuestro pequeño ha vivido tres meses más que todos los demás Hemos sido afortunados Pero si los egipcios llegaran a descubrirlo, sería el fin para él Han matado a todos los niños Pero... Deberíamos abandonarlo en el río ¿Qué estás diciendo? Es nuestro hijo, el que tú llevaste en el vientre Debemos confiárselo al señor Mira, se está riendo Estoy segura de que nuestro señor va a protegerlo Tienes razón Pero tengámoslo aquí esta noche Lo llevaremos al río mañana ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Por favor, tráedme ese cesto. Sí, princesa. Mira, es un niño. Ah, princesa, pero es que se trata de un niño hebreo. No puede salvarlo. El faraón lo ha prohibido. No, este niño es hijo del Nilo. El Nilo me lo ha enviado a mí. Pero, princesa... Silencio. Y a ti debo darte un nombre. Ya lo tengo. Te llamarás Moisés. Has sido salvado de las aguas. Desde hoy, tú serás Moisés. ¿Te gusta, chiquitín? Mirad, le gusta su nombre. ¿Por qué lloras ahora? Princesa, probablemente el niño tenga hambre. Es cierto. Y yo no tengo leche. ¿Qué podemos hacer? ¡Princesa! Escúchame. Es una niña hebrea. Vamos, márchate de aquí. Escucha, princesa. Sé de una mujer que lo puede amamantar. ¡Vete! ¡Rápido! No, espera. No te vayas. ¿Sabes quién puede dar pecho al niño? Sí, princesa. Muy bien. Trae él aquí. ¡Sí, princesa! Dale la leche que necesita a mi pequeño y hermoso príncipe. Sí, gracias. Gracias, señor. Ha transcurrido el tiempo, mi señor. Ramcés. ¿Quieres jugar? ¿Jugamos? Parad aquí. A tus órdenes, mi señor. Continuemos. Continuemos. Vamos, entra. Se escapa por allí. No, que me haces reír. Basta. ¡Quítate en medio! ¿Por qué haces eso? ¡Detente! ¡Detente! Dejemos esto. ¿Pero qué dices? ¿Sabes hacer cálculos, pero no conducir? No. Pero no es justo haber devastado todo el campamento. ¿Por qué? ¿No son esclavos? ¿Y eso quién lo dice? No lo entiendo. Explícate mejor. Yo me baño. Sígueme. Demos una vuelta completa a ver quién es el mejor. ¡Espera, Ramsés! ¡No compitamos! ¡No! ¡No puedes nadar más rápido! ¡Adelante! ¡No puedes correr más, eh! ¡Continúa! ¡No puedes correr más, eh! ¡Cara... ¡No puedes correr más, eh! ¡No llegas a ver! ¡Caramba! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son todos esos adornos? Pareces un espantapájaros. ¿Quién te ha disfrazado así, aquel chico que nada en el río? ¿Estás contento de patenecer a un humano? Bien, porque el hombre es el animal peor y más cruel. Especialmente con los zorros. Mira. Escúchame. Él los mata y los persigue por diversión. Anda, ¿por qué no eres un poquito más zorro? Deja al humano y vente conmigo. Mira el mundo a nuestro modo. Mira las montañas, el desierto. Todo es nuestro. Todo lo que veas desde arriba nos pertenece. Bien, te digo que pronto volverás. Te espero. Príncipe Ransés. Príncipe Ransés. Vete. Has vencido. Pero te digo una cosa. No hay sitio para ti en el Egipto del faraón. Pero, ¿qué dices? ¿No soy yo como tú? Tú estás circunciso. ¿Sabes lo que significa? Pregúntale a tu madre y hablaremos. Pero, ¿qué debo preguntarle? Pregúntale si es cierto que eres hebreo. ¿Cómo? ¿Yo un hebreo? Aléjate de mí. ¿Qué es lo que tienes en mente? Madre, ¿es cierto que soy hebreo? Moisés, siéntate. Moisés, ha llegado el momento en el que debes conocer el secreto de tu nacimiento. ¿Qué es lo que tienes en mente? Hasta hace poco éramos amigos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¡Maldición! ¡Eres un zorro ingrato! ¿Qué deseas decirme, Moisés? ¿Cómo debo comportarme de ahora en adelante, señor? Levanta, Moisés. Eres un hijo del río y yo te he adoptado. Por lo tanto, eres un príncipe egipcio. Que estés circunciso como un hebreo no tiene importancia para mí. Tú eres uno de los nuestros. Tú eres hijo de mi hija. Pero ha llegado el momento de que le muestres tu lealtad a nuestros dioses. Tu madre me ha dicho que conoces a nuestros súbditos hebreos. Sabes cómo son. Vas a donde viven. Irás por ello a las ciudades de Piton y Ramese. ¿Piton y Ramese? Allí verás a miles de hebreos que están construyendo nuevos graneros para mi grano. Me harás un informe privado de lo que has visto. De ello, decidiré si eres fiel a Egipto. Este es el decreto del faraón. Muéstraselo al ministro de Piton como tu credencial. Me voy, madre. Cuídate, hijo. Volveré al de siete lunas. Moisés, los dioses te indicarán el camino. Bueno, tú ya sabes que el viaje será muy largo. No temas, yo siempre te estaré esperando. Sí, madre. Que los dioses protejan tu camino. Adiós, Moisés. ¿Cómo así te escapaste? ¿No estabas bien conmigo? Oh, vaya. Hay otro amigo. Has vuelto con los tuyos, ¿eh? Te entiendo Debéis luchar por sobrevivir Pero quizás tú seas más astuto que yo Loco, sé feliz, amigo mío ¡Arre! Aquí trabajan día y noche más de 10.000 esclavos hebreos Y otros 10.000 trabajan en la ciudad de Ramsés Los esclavos hebreos son hábiles y trabajan bien Son una mano de obra muy valiosa para Egipto Y para nuestro exceso faraón Este es el puerto al que arriba las naves mercantes que surcan en Lilo Aquí las naves son muy numerosas Construiré los almacenes en esta zona Sobre aquella orilla irán los depósitos de carne ¿Te ocurre algo, príncipe? Príncipe ¿Hay algo que vaya mal? No, nada ¿Qué construirás en la otra orilla? Eh, ahí... Ahí construiremos edificios para guardar las mercancías más valiosas ¡Huyamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilidad, por favor! ¿A qué esperáis? Debéis ayudarlos ¿Por qué? Consejero, rápido ¡Consígueles un médico de inmediato! No hay necesidad de traerlo Los hebreos nunca han tenido uno Pero si esta gente no tiene nuestras medicinas No se salvará Tiene razón Pero ¿por qué usar nuestras valiosas medicinas para unos esclavos? De todos modos, ya no se puede hacer mucho por ellos Es obvio que un hombre con los huesos rotos no puede trabajar Por otra parte, convendrás en que es una pérdida alimentar a un estorbo ¡Movezlos! Ya basta Volved a vuestros puestos ¡Deprisa! Volved a vuestros puestos Moisés Moisés Te has convertido en un hombre importante Aaron, Miriam Mirades, Moisés Mi hermano se ha convertido en un verdadero príncipe egipcio Madre, ¿estás segura de que Moisés está bajo la protección divina? Sí, lo estoy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¿No has oído el gong? ¡Muévete! Te lo ruego Por favor, espera Tengo una pierna rota ¡Cállate! En este lugar no debe haber nadie ¡Ten piedad, señor! Te he dicho que te muevas ¿Cómo voy a hacer para que entiendas? Por favor No puedo andar ¿No puedes? ¡Detente! Es el príncipe ¿Quién eres tú? ¿He hecho algo mal? ¿Quién te ha dado permiso para comportarte así con un pobre anciano? Mi deber, príncipe, es el de vigilar a los hebreos Y este viejo estúpido está todos los días con la excusa de su pierna rota para ignorar el gong ¿Y por eso tienes que matarlo? ¿Qué más da? No es nada más que un esclavo hebreo Ellos han sido creados para servir a los egipcios Yo no hago sino cumplir las órdenes del faraón ¿Cómo? ¿Del faraón? Sí, señor Por eso, te ruego que te retires Y que me dejes cumplir mi labor Si él va a donde los otros hebreos a decirles que ha escapado a mi látigo Se rebelarán todos y no podremos controlarlos Te he dicho que te pares ¡No! ¡Dios mío, no! Has matado a un guardián egipcio Ahora creerán que hemos sido nosotros Y se vengarán sobre los hebreos No, 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 no Los egipcios descubrirán pronto lo que he hecho. No hay otra alternativa. Prendedlo y arrestando, aunque sea un miembro de la familia real. Hemos registrado toda la ciudad, pero aún no hemos logrado encontrarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has dicho? ¿Cómo te permites? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué molestáis a estas mujeres? ¿Cómo has dicho? Que vea quiénes somos. Necesita una lección. Debo advertiros que soy un guerrero del faraón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Moisés, Moisés, puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. Como puedes ver, solo tengo hijas. Un hombre como tú me sería de gran utilidad. Está bien. Creo que aceptaré tu oferta. ¡Ah! Séfora, ¿has oído lo que ha dicho? Moisés ha decidido quedarse con nosotros. ¡Ah! 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 Moisés, dime, ¿qué estás pensando? ¿Ves aquella zona hermosa? Allí, sobre la montaña. Creo que subiré allí. Puede haber buen pasto para los animales. ¿Lo has oído? ¡El faraón ha muerto! Sí, pero eso no cambia nada. Nosotros seremos siempre esclavos. No, todo puede cambiar, si lo que hay es injusto. ¡Moveo, solgazanes, moveo! El nuevo faraón tiene la apariencia de un hombre, más el corazón de una bestia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh Dios omnipotente e inmortal! Líbrale a tu pueblo de sus sufrimientos. Tú le dijiste a nuestro antepasado, Abraham, yo salvaré a tu pueblo. Lo haré de modo que tus descendientes serán numerosos y vivirán felizmente. ¡Oh Dios, que gobiernas el cielo y la tierra! Te ruego que muestres tu infinita potencia. Líbranos del mal. Y salva a tu pueblo. Líbranos del mal. ¿Cómo es que el fuego no quema el árbol? Moisés. 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 Sí. No te acerques aquí. Y quítate las sandalias de los pies, porque santa es la tierra que pisas. Yo soy tu Dios. El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Dime, señor, ¿qué deseas de mí? He oído la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído sus lamentos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios. Moisés, ahora ve a donde el faraón y conduce a mi pueblo lejos de Egipto. Pero, señor, ¿quién soy yo? Dime, ¿cómo puedo ir ante el faraón y conducir al pueblo de Israel hacia la libertad? Yo estaré contigo, Moisés. Cuando haya sacado a mi pueblo de Egipto, ofrecerá sacrificios a Dios sobre este monte. Cuando regrese a Egipto y me pregunten quién me ha mandado, ¿qué le responderé? Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, soy me ha mandado a vosotros. Ahora ve y reúne a todos los jefes de Israel y no olvides que yo estaré siempre contigo. Pero seguro que no me creerán, rehusarán escuchar mi voz. Seguro que dirán, ¿por qué se le va a parecer Dios a un hombre como tú? Moisés, coge el bastón que tienes junto a ti y arrójalo lejos. Alarga la mano y cógela por la cora. Moisés, introduce tu mano en tu vestido. Ahora, métetela de nuevo bajo la vestimenta. Por medio de este prodigio creerán que el Dios de sus progenitores, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se te ha aparecido y que está siempre contigo. Pero yo no soy un buen orador. La palabra no me acude fácilmente a la boca. ¿Quién otro sino yo, tu Dios, ha dado la boca al hombre para hablar? Ve y yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Te lo ruego, señor, ¿por qué? Elige a otro hombre para que ocupe un puesto. Tú tienes un hermano, Aarón el Levita. Cuéntale a él mis palabras y yo estaré en tu boca y en la de él. Y os diré lo que habéis de decir. Lo compreso, señor. Que tengas buen viaje, Moisés. Nuestro deber es cumplir la voluntad de Dios. Así sea. Nuestro deber es cumplir la voluntad de Dios. Nuestro deber es cumplir la voluntad de Dios. Dime, ¿de dónde vienes? ¿A dónde te diriges? El señor me ha ordenado que encuentre a mi hermano que viene por el desierto. Yo soy el hermano que estás esperando. Moisés, me acuerdo de ti. Y ahora podremos cumplir la voluntad de Dios. El dios de Abraham, de Isaac y de Jacob os ha enviado a Moisés como su mensajero. Dios ha escuchado el lamento de nuestro pueblo y le ha ordenado a Moisés presentarse ante el faraón para que libere de la esclavitud a nuestra gente. Dios le ha ordenado que nos conduzca a la tierra prometida, donde abundan la leche y la miel. ¿Cómo podemos creer que es un enviado de Dios? ¿Y por qué el faraón va a recibirle? No debemos desatar en absoluto la cólera del faraón. Es mejor servir a los egipcios que morir bajo su cólera. No temáis. El señor ha decidido que seamos libres. Debéis por lo tanto tener fe en su palabra. Yo no he visto su rostro, pero estas son sus señales. ¡Una serpiente! ¡Una cobra! Este hombre es un mago. ¿Qué será de nosotros? ¿Pero quién es? Prestad atención. No soy un mago. Soy uno de los vuestros. Estoy aquí para traeros el anuncio de la libertad. Os traigo la señal de Dios. Mirad las llagas de esta mano. Y ahora se han ido. Valor, no tengáis ningún temor. Si escucháis la palabra de Dios, el faraón no podrá nada contra vosotros. Tendréis a Dios de vuestro lado. Yo no soy un buen orador. Pero mi hermano Aarón sabrá decir lo mejor que yo. Esto me ha dicho el señor en el desierto. Tú hablarás por mí y yo estaré con vosotros. Y os sugeriré lo que tenéis que decir. Aarón se dirigirá al pueblo por ti y será para ti como tu boca. Y tú expresarás por medio de él la voz de Dios. ¡El dioso! Decid lo que queréis. La ha devorado. ¿Quiénes son estos magos? ¿De dónde vienen? ¿Eres tú el gran Taa? Despejad el paso y traedme un encantador capaz de repetir este truco. Tan pronto él lo repita, iréis a prisión. No somos ni magos ni encantadores de serpientes. Somos siervos del único Dios verdadero. Te lo repetiré por última vez. Así ha hablado el señor Dios de Israel. Deja libre a mi pueblo, porque irá al desierto para celebrar un sacrificio. ¿Quién es ese Dios tuyo? ¿Cómo se permite obstaculizar mi sagrada voluntad? ¿Cómo osa mandarme? Es el Dios de Israel. Si no le adoramos en el desierto, te golpeará con la peste y con la espada. No lo olvides. Grandes calamidades se abatirán sobre ti, sobre tu país y sobre tu reino. ¡Qué estupidez! Estos dos viejos charlatanes nos están tomando el pelo. Vamos, quitadlos de mi vista. Echadlos inmediatamente. Sabia decisión, mi soberano. Con eso basta. Que sea escrito por ley. No proveáis de paja a los hebreos para fabricar ladrillos. De ahora en adelante deberán procurársela a ellos, pero les exigiréis la misma cantidad que os daban antes. Haced que trabajen duro y no tendrán tiempo para pensar. Pero, faraón... Basta. Sacadlos de aquí. ¡Maldición! Nos hacen trabajar como si fuésemos mulas. Toda la culpa es de Moisés. Sí, ha provocado la ira del faraón y ahora nos paga menos y nos hace trabajar más. ¡Dejad de hablar! ¡A trabajar! ¡Aún no habéis acabado la tarea! ¡Oh, señor! ¿Por qué sometes a esta prueba al pueblo de Israel? Desde que me enviaste a su presencia, el faraón se ha vuelto aún más cruel. No temas, Moisés. Yo estaré a tu lado delante del faraón. Vuelve de nuevo a donde él y le dirás cuánto yo te ordeno. Yo multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Más el corazón del faraón es duro y yo abatiré mi mano contra el pueblo de Egipto. Tú mandas, oh señor mío. Abatiré mi mano sobre Egipto y le someteré a terrible castigo. Conduciré a mis siervos, a mi pueblo, a todos los hijos de Israel y sólo cuando vean salir de Egipto victorioso a mi pueblo en medio de ellos, comprenderán los egipcios que yo soy el verdadero Dios. Vosotros de nuevo, ¿qué es lo que queréis ahora? El Dios de Israel me ha enviado a decirte, si doy un golpe con mi bastón sobre el agua del Nilo, el agua se transformará en sangre, se volverá venenosa y morirán todos los peces. ¡Sangre! 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 ¡Sangre en el río! No puede ser. Es imposible. Moisés. La segunda plaga que Dios envió a Egipto para poner a prueba el corazón del faraón fue la de las ranas. A Arón metió la mano en el agua y salieron las ranas y se multiplicaron hasta llegar a ser una verdadera plaga. ¡Entremos en casa! ¡Fuera de aquí! Pero los magos del faraón hicieron el mismo prodigio, con lo que el faraón no se intimidó. Entonces Aarón desató con su bastón los polvos de la tierra y llegaron los mosquitos que atacaban a hombres y animales. Pero esa vez, los magos del faraón se vieron impotentes y le dijeron, ¡Es el dedo de Dios! Pero ni así se intimidó el soberano. Luego Dios hizo que la tierra se cubriera de moscardones y con ellos llegó la peste bubónica que afectó a todos los animales, caballos, asnos, camellos, vacas y corderos. Pero los animales de los israelitas permanecieron inmunes a la epidemia. Moisés y Aarón no son sino unos embusteros. Cada vez que ha habido una inundación del Nilo, sus aguas se han vuelto rojas. Mi soberano, estos nómadas con su magia pueden prever el curso de los astros. Pero ¿cómo es que todos los animales de nuestra propiedad han enfermado y muerto, mientras que los de los israelitas ni siquiera han enflaquecido? ¿Y por qué los mosquitos invadieron nuestras casas y no atacaron las cabañas de los hebreos? ¿Y aquellas ranas, aquellas horribles criaturas? ¿Y el granizo gordo como nueces que arrasó con todo por no hablar de las langostas que agostaron nuestros campos, dejando intactos sus campos de labranza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es el dios Amón! ¡El sol se ha oscurecido! ¡Traedme a Moisés y a Aarón! Esta terrible oscuridad dura ya más de tres días. ¿También esta es una magia de vuestro dios? Nuestro dios es el padre de la luz y de las tinieblas. Mis magos me han demostrado que vuestro dios es superior a los nuestros. No deseo desatar su ira. Id a vuestro desierto y haced los sacrificios que él os pida. De todos modos, dejaréis aquí vuestros animales. Así estaré seguro de que volveréis a trabajar. ¿Me habéis oído? ¡Fuera de aquí! También nuestros animales vendrán con nosotros. No dejaremos nada en Egipto. ¡No! ¡No lo permitiré! Si os dejo llevar los animales, no volveréis aquí. Una vez más, el Señor Todopoderoso ha enviado una plaga al país de Egipto. Pero una vez más, el faraón ha permanecido firme y no nos ha liberado. Llegada la medianoche, el Señor nuestro Dios enviará otra plaga, que será la más terrible. Esta noche, los primogénitos de los egipcios morirán todos. Pero el Señor me ha dicho que nuestros hijos quedarán a salvo. Moisés, ¿estás seguro? Es verdad, es verdad que nuestros hijos se salvarán. Un ángel del Señor pasará por todas las casas egipcias, pero no se detendrá ante las casas israelitas. Pero entre los hijos de Israel no habrá ni siquiera un perro que sufra penalidades. Así que, mientras esperamos que el ángel pase delante de nuestras casas, preparémonos a partir. El día 10 de este mes, todos compraréis un cordero sano nacido en el año. Un cordero para cada casa, según el número de personas que la habiten, y lo conservaréis hasta el día 14, en el que toda la comunidad, al atardecer, inmolará. Cogeréis un poco de su sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa en que lo vayáis a comer. Durante la noche comeréis la carne asada al fuego. La comeréis con ácimos y con hierbas amargas. Según avance la mañana, lo asaréis al fuego. Comeréis deprisa, prestos a partir, puestas las sandalias y con el bastón en la mano. Así harán también vuestros hijos y las generaciones futuras. Prepararán y comerán el pan de levadura para recordar que este día yo hice salir a los vuestros del país de Egipto. Celebrarán este día de generación en generación, como rito perenne. Esta noche yo pasaré y mataré a todos los primogénitos egipcios y haré justicia con todos ellos. Y sólo la sangre sobre vuestra casa será la señal de que vosotros seréis respetados. Este día será sagrado para vosotros. Lo celebraréis como una fiesta del Señor, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos. Moisés y Aarón, no sé si volveré a verlos más. Seguro que habrán comprendido que en Egipto sólo cuenta tu voluntad. Pretendían engañarnos. Pero conocemos los fenómenos que hemos padecido. Eran fáciles de predecir. ¿Qué predecís ahora para el futuro? El viento del desierto se ha calmado y el Nilo ha descendido de nivel. Habrá larga paz y prosperidad en tu reino. El poder mágico de Horus es mayor que el suyo. Principito, ¿te gustan esos pajaritos? Sí, mucho. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi primogénito, ¿qué le ha ocurrido? El viento, el viento de la muerte se lo ha llevado. El ángel de Dios ha pasado sobre nosotros. Dios ha salvado a su pueblo. Y ahora podemos irnos de aquí. Coged todo lo que tengáis. Nos vamos hacia la tierra prometida. Dios ha salvado a su pueblo. No quiero volver a veros por aquí. Vuestro Dios ha vencido. Marchaos, vosotros y toda la gente de Israel. Y diservid a vuestro Señor como deseáis. Coged vuestros animales y rebaños y marchaos. Dios son y potente nos ha liberado para siempre de la esclavitud. Oh Señor, te damos las gracias. Fuera de aquí. Abandonad mi pueblo y no volváis más. Si los israelitas se van, ¿dónde encontraremos la mano de obra para los trabajos pesados, Señor? Señor, ¿a quién utilizaremos ahora? ¿Acaso podemos oponernos al poder de su Dios? ¿Acaso podemos oponernos al poder de su Dios? Hermanos, nos espera un camino largo y fatigoso. El farón se ha dejado intimidar fácilmente por el dios de esos esclavos. Y ahora ha cambiado de idea. Ha ordenado salir a sus soldados y carros para poner fin inmediato a esta rebelión. Son más de 600.000 hombres. No podemos dejar que se escapen. Egipto necesita de sus brazos. ¡Moveos! Moisés, ¿por qué nos conduces por este camino? ¿Por qué no hemos ido por el este, por la ruta costera, que es la que siguieron Abraham, Jacob y José? ¿No es esa la que te había indicado el Señor? Nosotros iremos por los pantanos de Papiro, vecinos al Mar Rojo. Después, seguiremos rumbo al altiplano que conduce al desierto. ¿Cómo? La ruta costera es peligrosa. Está llena de fortalezas filisteas. Y los carros del faraón no tardarán en alcanzarnos. Pero el faraón nos ha dejado libres. Y podremos abrirnos paso entre los filisteos. Tú no conoces bien al faraón. Es peor que una serpiente. Nunca se detiene. ¿Y qué será de nosotros si el faraón nos alcanza? Estate tranquilo. Dios nos protegerá. ¿Cómo? ¿Aún no ves seguro que podamos atraparles? Estábamos convencidos de que irían por la ruta costera que lleva al este. Es imposible que todo un pueblo se esfume en la nada. ¡Mandad a más soldados! ¡Tenemos que encontrar a esos fugitivos! Mira, este es el lugar que el Señor nos ha indicado. Se encuentra detrás de Migdol, donde se unen el río y el mar rojo. Sigamos con fe la ruta que el Señor nos indica. Capitán, les hemos localizado. Se dirigen hacia los pantanos de Papiros. Las arenas movedizas terminarán por rodearles. Por fin les tenemos acorralados. Había sido mejor seguir como esclavo en Egipto. ¿Qué estás diciendo? ¿Has olvidado la fusta del faraón? Era mejor morir que permanecer allí un día más. Los egipcios están apostados en la orilla derecha. ¡Capitán! Los israelitas han atravesado el pantano y se han agrupado en la otra parte. Muy bien. Id a llamar inmediatamente a los refuerzos. En cuanto lleguen, les atacaremos desde todas partes. Así que los egipcios os han alcanzado. ¿A dónde iremos ahora? En este punto el pantano y el mar nos cortan todas las salidas. No temas, Aaron. No tenemos necesidad de huir. Acamparemos aquí. Dios cumplirá su promesa de salvarnos. Miriam, te fe en Dios. Pronto tú y las mujeres de Israel cantaréis en su honor por la derrota del faraón. Te creo, Moisés. Tú has escuchado su voz. Mira. El Señor no abandonará a su pueblo. Mirad. Los egipcios casi nos alcanzan. Y tendrán más de 600 carros. Nos aplastarán como a gusanos. Se me está haciendo la boca agua. Son muchísimos. Deben de haber traído refuerzos. Capitán, han llegado los soldados de refuerzo que pediste. Preparados para el ataque final. ¡Ayuda! ¡Es un incendio! ¡Es un incendio! ¡Escapemos! ¡Moriremos! ¡Moriremos carbonizados! ¡Es un soporte! ¡Vamos! La nube de fuego está separando a nuestro campamento del de los soldados egipcios. Mirad allá, atrás las cañas. Se ha desatado un intendio. Pero qué extraño. El fuego no le quema. Sí, es cierto. Es la mano de Dios que le protege. En verdad no sé qué creen. O Moisés sabe más secretos que los sacerdotes del dios Amón. O su dios es realmente más poderoso que los nuestros. Dios todopoderoso, te lo ruego, no permitas que volvamos a caer en manos de los egipcios. No nos abandones. Moisés, ¿por qué dudas de mí? ¿No te fías de mis promesas? Ordena a los israelitas que reprendan el camino hacia el mar. Allí alzarás tu bastón. Extenderás tu mano sobre las aguas y éstas se retirarán para dejaros pasar. Yo endureceré el corazón de los egipcios, así que ellos os perseguirán. De esta manera conocerán mi poder cuando las aguas traguen sus carros y sus caballos. Gracias. Gracias, señor. Pongámonos en marcha. Atravesaremos el mar a pie. ¿Pero qué dice? ¿Pero desahogarnos a todos? No hay escapatoria. Allí al menos viviremos. ¡Pero desahogarnos! ¡Pero desahogarnos! Y el Señor levantó las aguas con un fuerte viento de oriente, dejando el camino libre. Inclinaos ante el poder de Dios. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Los hebreos están huyendo! ¿Cómo? Las aguas se han separado y están dejándoles pasar a salvo. Pero, esto no es posible. No doy crédito a mis ojos. ¿Cómo puede ser? ¿Creen acaso que les dejaremos huir fácilmente? ¡Persigámosles! ¡Los hebreos! ¡Los hebreos! ¡Cerrado! ¡Ayuda! ¡Los amamos! ¡Ayuda! ¡Los amamos! ¡Ayuda! ¡Cantemos todos en honor al Señor, porque ha triunfado milagrosamente. Ha enterrado en el mar a caballos y jinetes. El enemigo había dicho, les seguiremos, les alcanzaremos y nos repartiremos el botín. Mas tú has soplado con tu aliento, y el mar les tragó y les enterró en las aguas profundas. Así entraron en el desierto del sur. Pero después de tres días de marcha, seguían sin encontrar agua. ¿Os habéis percatado de que este desierto nos matará? ¿Has olvidado todo lo que Moisés ha hecho por nosotros? ¿No te acuerdas del modo en que Dios ahogó al ejército egipcio? De acuerdo, ¿pero ahora dónde está el poderoso Dios de Moisés? ¿No sabía que llevándonos por el desierto nos moriríamos de hambre y de sed? De nuevo hierbas silvestres para comer. No crece otra cosa en el desierto. Moisés, Aarón, ya basta. Debéis decirnos cuándo llegaremos a la tierra prometida. Estamos hartos de vagar por el desierto. Tened fe en Dios. Nos habéis conducido a este desierto para hacer morir de hambre y de sed a toda esta gente. Habría sido mejor seguir en Egipto. Por lo menos allí no faltaba la comida. Comprendo tu resentimiento, Abel. Pero Dios no nos ha hecho abandonar Egipto para dejar que muramos, sino para que vivamos. Ahora, será mejor que vayas a hablarle y dile que nos dé rápido de comer. Cuando el Señor decida hablarme, será Él quien me llame. Moisés tiene razón. Oh, Señor, acuérdate de este pueblo al que has liberado y no lo abandones. Ayer mi madre murió de hambre. Y hoy el cuerpo de mi hermano ha sido devorado por los buitres. Si no le pides a Dios agua y alimentos, mañana serás tú el que será despedazado y dado en ofrenda a los buitres. Y después, todos nosotros nos volveremos a vivir a Egipto. Escucha, ¿no fuiste tú el que dijiste a tu hijo que preferías morir antes que vivir como un esclavo? Lo recuerdo muy bien, no lo he olvidado. ¿Dónde están ahora tu coraje y tu fe en Dios? Tienes razón, Miriam. Pero el hambre y la sed enturbian la mente de cualquiera. He oído el lamento de los hijos de Israel, por eso haré que llueva para vosotros el pan del cielo. El pueblo lo recogerá y guardará, pero sólo la cantidad suficiente para un día. De este modo le someteré a prueba para ver si camina conforme a mis leyes o no. Lo nutriré de carne por la noche y por la mañana se saciarán con pan. Habrá siempre en abundancia para todos, pero con una condición. Nadie deberá conservar nada para el día siguiente. Llegado el sexto día, recogerán también para el séptimo. Porque el séptimo día es sábado, y lo santificaréis en mi honor. Moisés, te he traído un poco de agua. Gracias. ¿Por qué miras continuamente hacia las montañas? Espero la llegada de Itró, mi suegra. ¿Vendrá con tu mujer y tus hijos? Tal vez. Quizás si nos hubiésemos detenido en algún oasis. Son ellos. Estoy seguro de que son ellos. ¡Itró! ¡Séphora! Por fin habéis llegado. Moisés. ¡Espera! ¡Esta me las pagarás, cafre! ¡No ha sido culpa mía, lo juro! ¡Mentiroso! Quietos. ¿Qué pasa aquí? Su bueys ha enfurecido y le ha corneado a mi vaca. Ha sido un accidente, esa vaca. Era ya vieja. Si no fuera tan vieja, se habría defendido, ¿no? No pretenderás que nadie te crea. Guarda ese cuchillo, Camu. Hazme el favor. Cafre, esta no es la primera vez que tu buey ataca a una vaca, ¿no? Bueno, tal vez... Está claro. Tu buey está rabioso. Me pagarás la vaca. Mi ternera era joven. Valía más de 50 monedas de plata. ¿Qué dices? Sabes bien que no tengo ni la mitad. Harás bien en procurártelo. Si no, te mataré. ¿De dónde voy a sacarlos? Haz tu problema. Cam. 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 La responsabilidad es tuya, pero de todos modos no tienes por qué pagar en plata. Así que le darás a Camu una vaca en pago de la que tu buey le ha matado. Y él se dará por satisfecho con esto. Camu, ¿estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú, Caffre? Te digo que la cabra es mía y no te la devolveré. He sido yo quien las ha traído. Esas cabras son mías. Sí. Pero las cabras son mías. Las cabras y los machos cabríos son míos. ¿Lo has entendido? Sí, pero yo las he traído. Sería justo que me dieses al menos una. ¿Cómo? De eso nada. Tu hijo ha sido el que ha empezado. ¿Por qué mientes? El tuyo le ha tirado una piedra a mí. Todo el pueblo viene a ti para fiarse de tu juicio. Y tú escuchas sus lamentos durante todo el día. Debes establecer unas leyes. Si no, este pueblo no llegará en paz al final del viaje. Siempre me toca a mí poner paz entre todos ellos. ¿Por qué no hablas con Dios, Moisés? Cuando hay algún problema, sólo Él puede ayudarte a resolverlo. La cosa no va bien. Es demasiada carga para un hombre solo. Y terminarás por desfallecer. Eso es cierto. Pero el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Sabe que yo he escuchado su voz. Se fían de mis decisiones. Me doy cuenta de ello, pero... ¿Por qué no elegir de entre todo el pueblo a los hombres íntegros y temerosos de Dios? Juzgarán al pueblo en las pequeñas disputas. Y acudirán a ti sólo para las cuestiones más importantes. Moisés, sólo si sigues mi consejo podrás resistir. Tienes razón. Es una idea muy sabia. ¿Qué piensas tú, Moisés? Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo lo que él le había recomendado. Escogió de entre su pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios y les nombró jefes de grupo de millares, de centenares, de cincuentenas y de decenas de personas. Su tarea consistía en juzgar y poner paz en los pequeños enfrentamientos del pueblo, mantenerlo en la observación de la ley de Dios y animarlo a soportar el duro camino del desierto a fin de que arribasen sanos y salvos a la tierra prometida. Así, tres meses después de la liberación de la esclavitud en Egipto, los israelitas montaban sus tiendas en Refidín para reponerse del largo viaje por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. Tras otras muchas jornadas de viaje, acamparon al pie del monte Sinaí. Allí Dios, después de haberles sometido a una dura prueba, hizo de ellos un pueblo unido por una fe idéntica y por un destino común. ¿Cuántos días estarás en la cima de la montaña? No lo sé, Aarón. Permaneceré allí hasta que Dios me hable. ¿A dónde vas? Sigámosle. Quizá ha pasado algo. ¿Dios está allí arriba? ¿Y por qué no desciende? Vayamos como es. Así veremos también el rostro de Dios. ¡Vamos! Escuchad. Dios me está hablando. Guardaos de subir al monte Sinaí. Espera, Moisés. Ahora vosotros volveréis al campo, y os purificaréis hoy y mañana. Y estaréis preparados porque el Señor se manifestará sobre el monte dentro de tres días. Moisés, deja que suba contigo. Yo también quiero ver a Dios. ¿No sabes que ningún hombre puede ver el rostro de Dios y seguir vivo? Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que es Dios quien te habla? No tientes al Señor tu Dios. Si no obedece sus órdenes, sufrirá su cólera. No, no. No he pensado en desobedecerle. No os alejéis del camino que os he indicado y esperad mi regreso. Si es el Señor quien ha dado esas órdenes, las cumpliremos. Sí, lo haré. Pero, ¿por qué sólo habla por boca de Moisés? Josué, ¿por qué no le sigues? Seguiré aquí hasta que Moisés descienda de la montaña. Como quieras. Como quieras. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo le esperaba impaciente. Pero los días iban pasando. ¿Por qué no dibujas? Si no sólo buscamos el camino. No dunno. No añadimos eso en el camino para poder de una montaña. Lo esperábamos. ¡No, en el camino! Pero, lo haré. Tienes con el camino que he conocido. Si no hubiera, no lo esperamos. No tengo una mía, pero no hay ninguna contenta. No hay ningún problema para poder. No hay muchos pequeños. Lo esperamos. Lo despert grupo. Oh Dios Todopoderoso, muéstrame la gloria. ¿Qué está pasando? Es una tempestad. Moisés, ¿le dirás estas palabras al pueblo de Israel? Sí. Todos los pueblos pueden contemplar el aspecto de sus dioses. Están recubiertos de oro y tienen ofrendas y dones. ¿Por qué nosotros no podemos erigir imágenes del que dice ser nuestro único Dios? Moisés dice que los ídolos de oro y piedra son estatuas sin vida. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a creer en un Dios si no podemos verle? Tienes razón. No existen los dioses invisibles. Quizá Moisés esté celoso y haya erigido la estatua de Dios sobre ese monte. No lo creo. Ese es el mismo Dios que le habló a Abraham. ¿Qué pasa? Es Moisés. Moisés ha vuelto por fin. Oh, el cuerno. El sonido viene de las montañas. Es Josué que anuncia el retorno de Moisés del monte. ¡Ha vuelto! ¡Moisés ha vuelto! ¡Sí, ha vuelto! Vayamos a oír la palabra de Dios. Quizá por fin nos vayamos de aquí. ¡Quiero oírselo decir en persona! ¿Es verdad que has visto a Dios? Moisés, ¿qué te ha dicho? Responde. Escuchad, Israel. El Señor nuestro Dios me ha revelado su palabra y ha dicho. Yo soy el Señor tu Dios, el Dios que te ha librado de la esclavitud que sufrías en Egipto. No adorarás a más Dios que a mí, porque yo soy un Dios celoso, pero misericordioso para aquel que sigue mis mandamientos. No levantarás ídolos, ni adorarás imagen alguna, ni de aquello que está sobre el cielo, ni de aquello que está en la tierra, ni de aquello que esté oculto bajo las aguas. No te postrarás ante los ídolos, y no le serviréis. No pronunciarás mi nombre en vano, porque no dejaré impune al que pronuncie sin necesidad mi nombre. Guarda el día de fiesta y santifícalo. Trabajarás seis días, pero el séptimo día te abstendrás de trabajar. Tú y tu esposa, y tus hijos, y tus esclavos, y sus mujeres, y tus animales, y también el huésped que tengas en tu casa observará este mandamiento. Porque el Señor ha creado el cielo, la tierra, los mares, y cuanto hay en ellos, en seis días. Pero el séptimo día descansó. ¿No podremos trabajar ni hacer nada en todo un día? ¡Calla! Debemos escuchar la palabra de Dios. Y Dios ha dicho, honra siempre a tu padre y a tu madre, a fin de que tu vida sea larga y feliz, en el país que Dios te dará. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu prójimo, ni sus esclavos, ni sus bueyes, ni sus asnos, ni ninguna cosa que le pertenezca. ¡Ah! ¡Es un terremoto! ¡No! ¡Es un rayo del cielo! ¡Ah! ¡La montaña se está desplazando! ¡Huyamos! ¡Es la polera del cielo! No sintáis temor. Dios ha venido para poneros a prueba, a fin de que tengáis temor de Él y no caigáis en el pecado. ¿Y qué haremos para tener siempre la presencia de Dios entre nosotros? No debéis hacer otra cosa más que escuchar su palabra. ¿Pero a dónde debemos ir para orarle? El Señor me ha hablado. Haréis para mí un altar de piedra, y sobre Él sacrificaréis a vuestras ovejas y a vuestros bueyes el señal de comunión. Y elegiréis un santuario en cuyo centro habrá un tabernáculo dividido en dos partes por un velo. Este será de lino finísimo de color púrpura, violeta y rojo. Dos querubines recubiertos de oro uno frente al otro lo protegerán con sus alas. Recubriréis externamente el santuario con montones de pieles de carneros teñidas de rojo y con otras pieles preciadas. Moisés y los hebreos llegaron por fin a las tierras de los amorreos. ¿Quién nos ha detener al pueblo de Israel? Esta es la tierra de los amorreos. Esto es solo una advertencia. Debéis andaros con cuidado. Regresaremos con Moisés para que detenga a nuestro pueblo. Me temo que no va a ser nada fácil atravesar este obstáculo. ¡Miradles! Son unos cobardes. ¿Habéis visto? Esos bellacos se han retirado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el sendero que recorreremos mañana. Y este es el paso que controlan los soldados de Esbon. Aquí, en la zona más alta, han colocado carros y arqueros. Mientras que los soldados se han quedado abajo. Aquí. Kale, tú treparás por el paso del este. Aquí. Y tú, Anak, pasarás por la izquierda atravesando este paso. Llegaréis a la montaña. A vuestra señal, nos desplazaremos todos hacia el valle y atacaremos su campamento frontalmente. Seguramente creerán que hemos huido, así que les pillaremos de sorpresa. El Señor estará a nuestro lado. El Señor estará a nuestro lado. No sé qué pretenderá hacer ese grupo de novatos. El Señor estará a nuestro lado. ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Dios ha competido por su pueblo! ¡Gloria a Dios! Ya regresan los exploradores. El agua es abundante y también hay mucha fruta. Es una tierra fértil que produce muchos alimentos. Es un país maravilloso lleno de riquísimos productos. Seguramente esta será la tierra prometida. El Señor ha mantenido su promesa. ¡Vamos! 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 ¡Ven con nosotros! ¡Ven tú también a verla! ¡Vamos! 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 Esta es la roca de la que hablaba Moisés. El Señor pasará por aquí. El Señor me ha dicho, ve a la montaña de Avarín en la tierra de Moab, sube al monte Nebo y contempla la tierra de Canaá, que yo he decidido conceder al pueblo de Israel. Morirás sobre ese monte Moisés. Dudaste de mí cuando te ordené golpear la roca de Meriva. Antes de que yo hiciese brotar el agua, miraste a tu pueblo con ojos llenos de duda. Si hubieses tenido fe en mí, no habrías sentido necesidad de golpear la roca por segunda vez. Por lo tanto, tú podrás ver la tierra prometida desde la distancia y después te reunirás con tus progenitores, como lo hizo Aarón, que murió sobre el monte Or. Este es un día de gran alegría para el pueblo de Israel, quien tras tanto sufrimiento ha llegado por fin a la tierra que Dios le ha concedido. El Señor ha bendecido a su pueblo, a los hijos de Dios, al pueblo de Judá, Levi, Benjamín, Cebulón, Gab, Dan, Netalí, Aser. Vosotros sois el único pueblo al que el Señor Dios de Israel ha salvado. El Señor continuará ayudándoos de cerca y protegiéndoos con su justa espada. De esta manera podréis entrar en la tierra de vuestros enemigos. El Señor es una cruz en la tierra de la tierra. El Señor es una cruz en el camino. El Señor es una cruz en la tierra.